Tengo tiempo para salir Si lo que sueño concluye en algo No te pures, jamás lo pongo Porque es entonces cuando las horas bajan El día es mi rocicción Guardan la noche que bruta la voz Y de más vos te gustó Despacio también Puedes dejarlo bien Viejo roble, el camino Tus ojos siempre se han quitado en algo Nena, nena, que mientes Cuando en tus ojos no hay puertas y las horas Baja, el día se sienta Venga, el día es mi rocicción Y de más vos, sos de sol Despacio también Puedes dejarlo bien Y de más vos, sos de sol Venga, el día es mi rito Venga, la vez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!